Finalmente, el señor ministro de Obras Públicas y Transportes me contestó un oficio que le plantee hace más de un mes, en donde indica que el proyecto requerirá de un monto de 150 millones de dólares para cumplir con obras complementarias, obras administrativas y tener un remanente de 20 millones de dólares para las negociaciones de temas que son infructuosos. Algo que nos sorprende, porque siempre durante todas las audiencias, todas las conversaciones, las publicaciones que el MOP había hecho, hablaba de 100 millones de dólares para finalizar decorosamente, técnicamente, el proyecto de la Ruta 32, en una gestión que dice el señor ministro, está en manos en este momento de la Cancillería de la República. Pero no nos han concretado claramente a estas alturas los detalles de las obras complementarias que están incluidas en la cifra que está expuesta en la nota que el señor ministro me habla, ni tampoco a qué se refiere con más de casi 32 millones para obras administrativas. Obras administrativas. Eso de obras administrativas es un concepto que yo como ingeniero también me quedo pataleando. Obras administrativas, ¿será que esos son los pagos que le hacen a los supervisores? ¿O serán costos por los planos? Obras administrativas. Bueno, el señor ministro se ha comprometido ahorita, hace cinco minutos conmigo, en un chat donde estamos con el señor presidente de la República, con todos los diputados, con todos los alcaldes de la provincia de Limón, a mandar el detalle de esas obras complementarias y a enviarnos la especificidad de lo que significan esas obras administrativas. ¡Gracias! ¡Gracias!